Honduras continúa siendo el segundo país en la región centroamericana sin inmunizar a su población con la vacuna contra el patógeno que ha dejado cientos de víctimas en la región y millones a nivel mundial, por lo que se ha reportado en los últimos días un fenómeno a especie de turismo inmunológico, lo que no estaría beneficiando mucho, argumenta la presidenta de Médicos del Seguro Social en la capital hondureña, Ligia Ramos. Y no sabemos cómo van a venir estas mutaciones. Inequidad social, así es considerado por muchos esta acción que se ha dado ante la falta de la inoculación en Honduras, lo que resalta aún más la gestión realizada desde el gobierno. Desafortunadamente la gran mayoría del pueblo hondureño no puede, no puede porque no tiene los recursos, no tiene la economía, no tiene las visas que se ocupan para salir. De este país y deberán esperar. La situación realmente se está volviendo desesperante. Honduras apenas ha podido hacer algún acuerdo con el Instituto Gamaleya de Moscú y las vacunas vendrán en lotes. La adquisición ha sido muy cuestionada ante los antecedentes en materia de corrupción y la falta de transparencia, lo que ha dado paso a generar una nueva élite social. Se ha creado también una nueva élite de aquellos que realmente pueden viajar y pueden obtener la vacuna y ahora ni siquiera tienen la población el acceso a la información. El estado de Honduras ha sido capaz de vacunar solo a 50.000 ciudadanos, lo que ha provocado que hondureños busquen el turismo de las vacunas, llamado también turismo inmunológico, dejándolo como de los peores países en el manejo de la emergencia sanitaria a pesar de todo lo destinado para hacerle frente. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Fernando Guillén, les informó Josué Varela.